Tonta Tonta Como no voy a quererte Como no voy a extrañarte Como no voy a adorarte Si estas en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz Tonta Como no voy a quererte Como no voy a esperarte Como no voy a extrañarte Si todo el tiempo Te llevo en mi mente En mis sueños y en mi corazón Ni la distancia Ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos Que no he caminado Ni nada Ni nadie Te amo Te extraño Te sueño Te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Si no estas aquí Te amo Te extraño Te sueño Te espero Me muero de ganas por verte Como no voy a quererte amor Amor no quiero perderte Tonta Tonta Como no voy a quererte Como no voy a esperarte Como no voy a adorarte Si estas en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz Pal, pal Pal, pal Pal,dal, y Pal, pal, y Pal, 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 y Dios, mar duro, mar, pal, y En los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte Cómo no voy a quererte, amor Amor, no quiero perderte Tonta Cómo no voy a quererte Cómo no voy a extrañarte Cómo no voy a adorarte Si estás en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz Tonta Muy bueno Muchas gracias